Hoy quisiéramos referirnos a lo que es ya los últimos 10 días del proceso electoral, los últimos 10 días que quedan para el proceso electoral del 6 de diciembre. Y venimos además después de haber sido invitados como observadores internacionales en el proceso electoral para escoger presidente de la República de Argentina. El día sábado en la mañana llegamos y de inmediato iniciamos reuniones con las autoridades electorales, pudimos reunirnos con organizaciones no gubernamentales, nos reunimos además con los comandos de campaña de Daniel Scioli y de Mauricio Macri, nos reunimos con representantes del Congreso Argentino y tuvimos la oportunidad el día domingo de ser invitados a presenciar con absoluta libertad los centros de votación donde la gente emitió su voto en distintas zonas de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Pudimos recorrer más de 10 centros electorales y ver cómo con absoluta normalidad se le abrían las puertas tanto a observadores internacionales como al pueblo para emitir sus votos y los primeros para observar el proceso. Tuvimos de cerca poder conversar con fiscales de uno y otro bando, poder hablar con las autoridades electorales, inclusive estar en el momento en que el Ministro de Justicia le anunció al país que se abría el proceso de escrutinio público del proceso electoral, es decir, en el mismo sitio donde él estuvo, allí pudimos estar. Recibimos invitación para estar en el búnker de Daniel Scioli y de Mauricio Macri, es decir, pudimos estar en el Centro Nacional de Cómputos donde se estaba recibiendo toda la información nacional. Pudimos entonces poder ver de primera mano lo que ocurría en Argentina y el gran cambio que ocurrió en el fortalecimiento de la democracia argentina. Qué lamentable que en Venezuela este tipo de cosas no puedan ocurrir. Qué tristeza que aquí en Venezuela, diciendo el gobierno que tiene el mejor sistema electoral, se nieguen a que haya la transparencia en la observación internacional que pudimos ver en nuestro hermano país Argentina.